Nos llevamos masacrando toda la vida. Actualmente nos estamos masacrando en medio mundo. Es decir, y me vas a venir a decir que porque mate un conejo, soy un asesino. Juntos al juego y la verdad es que tenía muchas ganas de tener un placer. Bienvenida a el podcast de Juntos Ríos. ¿Qué tal todo? Sí. Y también. Sí, sí. Todo pinta que vamos hacia la buena dirección. Buenos días a todos. Otra vez aquí en el podcast de Juntos al Fuego de John Wild Hunters. Esta vez con otro invitado especial que desde hace 5 o 6 años nos conocemos. Y bueno, pues es una representación de la experiencia y lo podéis ver en su barba. Ya será menos. No, pero tengo un placer de presentaros a Pepe Juan de la Moneda. CEO y fundador de Club Tierra de Caza. Un gran apasionado de la caza, del campo, de la naturaleza. Y bueno, pues un placer traerte a Pepe. Pues es un placer venir. Muchas gracias Ignacio. Lo mismo te digo. Llevamos mucho tiempo que hablamos por teléfono comentando que por qué no traspasar esas conversaciones infinitas a un podcast. Bueno, al final tú y yo nos vamos a hablar. Qué complicado, ¿no? No, no, tal cual. Entonces, bueno, Pepe, para la gente que no te conozca, pues bueno, ¿quién es una pequeña presentación? Bueno, yo soy un chico de Jaén que se vino a Madrid hace muchísimos años y que bueno, que dentro de mi vida profesional he estado en muchos sectores y siempre he estado vinculado a la caza desde siempre. ¿Dirías que has acompañado tu vida conforme a la caza? O sea, es decir, ¿has adaptado tu vida a la caza o la caza se ha ido adaptando a tu vida? No, yo creo que al final esto no es una cosa ni otra, ¿no? Al final es un juego. No, yo inicialmente vivía profesional, no estaba alrededor de la caza, no tiene nada que ver, estaba alrededor de la industria farmacéutica y de Medical Device. Y la caza era un hobby. Con el paso del tiempo, pues empezamos diversos proyectos, como fue Caza Wonka, como fue... O sea, de los pioneros de Caza Wonka, que para los que no sepan qué era... Bueno, no, es... Pero creamos de las primeras redes sociales también que había en Caza hace muchos años, que claro, no era el momento, pero nos divertimos mucho. Y bueno, y luego pues creíamos el proyecto Tierra de Caza, efectivamente. Entonces, ¿y con qué edad es esto de que me mencionas de lo de Caza Wonka? ¿Qué edad? Pues hace ya años, yo creo que hace por lo menos... Tenía yo 48, 12, 14 años, 13. 14 años. O sea, que realmente tenemos a los pioneros de la digitalización, del sector cinegético. Sí, yo creo que había dos inquietudes, que empezaba todo el mundo digital, que no tiene nada que ver con lo que hay ahora, ni las reglas. Estamos hablando de cuando empieza a haber internet. Claro, estamos hablando de cuando empieza a haber internet. Hombre, no, yo creo que ya está más este en ideal. Ahí surgen dos proyectos, que uno era Caza Wonka, que sigue vigente por ahí y lo podéis encontrar en internet y en tal. Y nosotros éramos un poco la competencia, ¿no? Que era cazayamigos.com, que bueno, aquello al final no le dían después de varios años y no le dimos más continuidad. Pero bueno, había otras prioridades y creamos otros proyectos y... Bueno, bebé Juan trabajando en la industria farmacéutica, pero cazaba, ¿no? Entre medias. Sí, no, yo he cazado, sí. Entonces, ¿cómo empezaste en este mundillo? No me acuerdo, es que soy muy mayor. No, ¿y cuándo empecé? No sé, de crío, de crío. O sea, vine por familia. Sí, mi padre no era específicamente cazador. Lo que pasa es que en el mundo del campo, de las fincas, pues era algo... Cotillano. Era algo cotillano, formaba parte de la vida diaria. El armero en el hall de los cortijos de las fincas o de las casas en el campo o de los pueblos era lo que había. O la escopeta dentro de la cena, ¿no? En la que había la entrada. O sea, entonces es algo natural. No vengo de una familia, por padre, especialmente cazadora, pero sí de campo. Todo el mundo cazaba. Era algo natural. No es como ahora. Ahora es como... Se ha convertido más en una especie de actividad con nombre propio. Y entonces, formaba parte de la vida diaria en el mundo rural y en las ciudades también. ¿Cuándo crees que empieza ese momento en el que la gente abandona el pueblo? O sea, tú que has estado mucho en contacto con el mundo rural. ¿Cuándo te has dado cuenta ya de que esto se está acabando? Bueno, yo creo que es un proceso, quizá muy recientemente, porque es un proceso lento, pero continuo. Lento, pero continuo. Es decir, al final, no interesa que la gente viva en el campo. Porque al final se pueden haber muchas palabras bonitas. Los políticos pueden decir muchas cosas. Pero hay un hecho. Es decir, vivir en zonas rurales tiene desventajas. Y si tú eso no lo compensas con medidas, es que no quieres realmente que la gente. Quieren que la gente esté en las ciudades porque es más barato. Les puede controlar mejor. Y es más controlable. Estamos hablando de que realmente vamos hacia eso. Estamos yendo hacia una... Bueno, nunca lo sabemos. Nunca lo sabemos porque las cosas al final cambian. En esas últimas elecciones había un partido político, que no es el que todos estáis pensando. No, no es el PP, el Partido Popular, realmente hizo una propuesta de lo que a mí me parece realmente interesante. Porque al final nos quedamos en voces, en palabras, en eslóganes, que si el campo, que si tal, unos y otros. Pero sí hizo propuestas concretas en el sentido de que había que apoyar mediante desgrabaciones fiscales, mediante incentivos fiscales para que se implanten empresas dentro de las zonas despobladas, dentro de la España vaciada. Y que los habitantes de esta zona además tengan un... Sí, general de economía alrededor del mundo rural. Tengan ventajas en cuanto a la declaración de la renta. Si tú al final aportas, que además es lógico porque tienen menos servicios. Es una realidad. Claro, si tú al final a la gente le dices, oye, aquí vas a pagar menos impuestos una serie de años. Y a tú a una empresa le dices, oye, aquí usted va a estar exento o va a tener bonificado el impuesto de sociedades, tal y como sucede en Ceuta y Melilla. Pues sin duda habrá gente que se lo plantee y habrá empresas que se lo planteen. Si al final pagas lo mismo, no tienes servicios, internet es una mierda, con perdón, pues qué crees que te diga, malas carreteras, malas comunicaciones, pues la gente... Al final, sí, no, es una despreocupación realmente y al final dices, mira, es que aquí es que me pasa cualquier cosa y me he quedado aquí, es que no puedo venir, estoy mal conectado, no puedo... Pero no diga que te pase cualquier cosa que te puede pasar en cualquier sitio, ¿no? Es verdad que si te pasa en Madrid, pues es como decían antiguamente los toreros, decían, no es lo mismo que te coja el toro en Madrid que que te coja en Puerto Santomaría. En Puerto Santomaría todavía, ¿no? En un pueblo donde... Pues sí, en Maranchón. Por poner un caso real, en Pozo Blanco, en Pozo Blanco, que pues oye, si igualmente a Paquete lo hubieran cogido en Madrid o en Puerto Santomaría, pues no se hubiera muerto, ¿no? Entonces, bueno, es lo que tenemos y... Y ahora que has mencionado el tema político, mira, ¿cómo has visto estas últimas elecciones? ¿Y cómo ves o qué crees y qué va a pasar y cómo va a encloar a la caza? Pues yo creo que en general es un desastre, un auténtico desastre. Pues es culpa de los cazadores, en cierta medida. Mira, yo no lo sé. Lo que sí creo... Hemos cometido el fallo de dejarnos llevar por... Yo creo que ha habido mucho voto que no ha servido para nada, porque se ha dado... Al final la ley electoral es muy complicada, ¿no? O es muy simple, pero realmente se ha habido muchos votos en la derecha, en este caso, podríamos hablar de izquierda, no me quiero significar por nada, pero en este caso en la derecha, que se han perdido. Se han perdido porque realmente no ha servido para que tenga representación en el poder de las cortes. No se han perdido la fuerza. Sí, no, es decir, no se han llevado en esa demarcación ningún diputado que se lo hubiera llevado el PP. Probablemente en las grandes ciudades ha tenido menos incidencia, pero en las provincias de cuatro o cinco diputados, estamos hablando de 20, 25 o 30 diputados que se han quedado ahí, que no nos sirven para nada. ¿Cómo nos va a afectar esta situación actual que tenemos? Hombre, va a pasar. ¿Tú te lo cuentan? ¿No nos va a afectar? ¿No nos va a afectar? ¿No nos va a afectar? ¿No nos va a afectar seguro? Porque pase lo que pase es una situación muy poco sólida. Es muy inestable, muy poco sólida. Entonces vamos a estar dependiendo de unos, de otros, de eslóganes. Es que es muy ambiguo, es que no hay nada claro, es todo incierto. No podemos dar ninguna respuesta clara porque es que es todo tan... Yo creo que todavía, hasta que pase un mes o un mes y pico, no tenemos ni idea de qué va a pasar. Y a la caza la va a afectar negativamente. Esa cosa porque es mucho más fácil. Bueno, de momento, mientras que no pase nada, pues seguimos ahí un poco tranquilos, ¿no? Bueno, tienes una... Hemos paralizado el tema de bienestar animal y ahí todavía está. Bueno, yo eso lo hemos paralizado, que quiero verlo. De entrada, la área animalista entra en vigor, creo que ahora en septiembre, ¿no? Vamos, ya ha entrado en vigor, pero es efectiva a partir de septiembre. Veremos a ver cómo y cuándo, porque no sé qué dotaciones presupuestarias tiene y, por tanto, no sé hasta dónde se va a poder aplicar. Pero entra en vigor ahora. Y sí, sí, es posible que a los perros de caza afecte o no afecte o cuándo afecta. Pero la... ¿Se acuerdan a los perros de caza de la ley? A día de hoy, sí. En la próxima vuelta de tuerca veremos. Ya. En la próxima vuelta de tuerca veremos si les hace falta... ¿Cómo puede ser esto que me parece interesante comentar? ¿Cómo puede ser que gente que no tiene conocimiento sobre un sector pueda ser capaz de hacer... Bueno, que lo vemos constantemente que está pasando, pero claro, es que no me cabe en la cabeza. Además que la federación hizo un trabajo de leer todo lo que era el informe y ir punto por punto interpretando el... Oye, ¿esto es interpretable de esta manera o de esta? Porque era tan ambiguo y, claro, nos metemos en la montería, ¿no? Que es por lo que yo creo que está incluido el tema de los perros. Y es, claro, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo...? Mira, ese... No, no... A corto por el fondo no tiene solución porque la gente no piensa. O sea, estamos en un momento social que la gente no piensa. O sea, la gente vive a través de eslóganes, a través de... De ideas que se lanzan dentro de un sector determinado y no piensa. Yo... Es duro lo que estoy diciendo, pero es verdad. Tú lo ves, lo ves continuamente en redes sociales, por ejemplo. Que al final, cuando se producen ataques sobre personas determinadas, porque tienen más visibilidad, al final son los mismos eslóganes repetidos. O sea, al final, variando una palabra o no, al final todos dicen lo mismo. Todo es un guión absolutamente escrito. Y mientras la gente no piense y realmente no diga, oiga, ¿por qué un perro se va a equipar a parar a una persona o no? O ¿por qué esto o lo otro? Pues difícilmente va a tener solución. Se van a repetir eslóganes y esos eslóganes siempre van a ser interesados. Y entonces, al final, depende del poder mediático que tengan... Sí, la fuerza de repercusión que vaya afectando en el pensamiento de otras personas porque solo lees comentarios negativos. Claro, claro, claro. Y entonces, al final, eso genera un clima. La gente no, como te digo, el principal problema hoy, no en la caza, en muchas personas en general, es que la gente realmente no piensa, no reflexiona sobre a lo que se está adhiriendo en el mundo general. Estamos, yo creo, en un momento de ser humanos débiles. O sea, de estar constantemente, no me puedo esforzar, el sacrificio no puede ser parte de mi vida... Pero bueno, esto va directamente contra la idea de libertad, ¿no? O sea, es decir, realmente una persona es libre en función de su capacidad reflexiva y su capacidad de crítica. Si eso lo eliminamos, realmente estamos haciendo personas muy poco libres. Probablemente muy felices, no lo sé, seguro que muy felices. Pero muy poco libres. Totalmente, estamos totalmente controlados. Y muy en la línea de lo que estabas comentando de las redes sociales, de Instagram y de, pues eso, ¿no? El odio que podemos llegar a ver dentro, o hasta incluso los comentarios. Pero a mí hay veces que me parece interesante el hecho de que podamos tener acceso a eso porque nos da muchísimo información, porque creo que primero hace falta entender para poder poner en su posición y verlo con su perspectiva y decir, vale, ¿por qué esta persona puede pensar esto? Pero claro, es que llegas a comentarios que, pues mira, voy a leer uno, por ejemplo. En el podcast que hicimos con Virginia, bueno, pues la verdad que Virginia era una chica estupenda, que encima es súper campera, una apasionada de la naturaleza, amante de los animales. Y entonces comentaba el tema de, bueno, pues los perros y el animalismo, el ecologismo. Y entonces, bueno, pues un chico le comenta, tienes tres perros, ¿qué harás cuando dejen de valer? ¿Le arrancas el chip y los abandonas? ¿Los tiras a un pozo? ¿Lo cuelgas de un árbol o le pegas un tiro? Bueno, esto enlaza con lo que acabamos de decir, es decir, realmente no hay pensamiento detrás. Esta persona está repitiendo una serie de eslóganes. Puede ser de forma intencionada, porque al final no olvidemos que en las redes sociales hay agentes que trabajan en ello para generar corrientes de opinión o para generar conductas. Yo creo que lo piensa de verdad. Pero si lo piensa, pero realmente lo piensa de verdad, pero no lo ha pensado. O sea, es porque está repitiendo el mismo eslogan que ha oído y... Entonces, el tema de lo que se ha generalizado con el cazador es la persona que abandona galgos en el cazador. La persona que ahorca galgos, la persona que... Pero en qué cabeza cabeza. Es que si yo, que tengo un perro, o sea, daría mi vida por mi perro, y un galguero que solo... que es galguero, es que se llama galguero, ¿cómo va a hacer que su perro, que es su bien más especial, lo pase mal o va a abandonar? Mira, yo creo que al final no se puede generalizar. El cazador en general... Hacer un perro de caza cuesta muchos años y cuesta mucha complicidad. Al final, sois unos compañeros... ¿Es una simbiosis? Es un tándem, es una simbiosis. Entonces, es decir, al final, esto genera... somos seres humanos. Los seres humanos generamos o vivimos a través de los sentimientos. Se generaron los sentimientos de esa relación. O sea, es decir, no te piensas en que vas a arrancarle el chip cuando ya deje de cazar o tal. Es absurdo. Realmente es un pensamiento que no está reflexionando. No tiene ninguna reflexión detrás. ¿Que existirá? Pues seguro que sí, porque el ser humano es como es y... Y estamos ahora mismo, a pocos kilómetros de aquí, pegándonos con bazos en Ucrania. Es decir, a mí cuando me cuentan estas cosas, digo, ¿qué me estás contando? Ya, ya, ya. No, no, total. Y en la parte de redes sociales, tú que estás bastante activo, evidentemente por tu posición y por la empresa que ahora hablaremos de ella, pero ¿cómo ves? O sea, evidentemente sabemos que, bueno, pues el darnos a conocer, tener exposición en la caza es positiva, pero ¿hasta cierto punto no sí está bien las redes sociales para la caza? Mira, las redes sociales en general no están bien para nada. Es decir, las redes sociales es una forma como diversión que está bien, o sea, como videojuego, como... ¿Pasa tiempo? Pasatiempo, pues está bien, pero realmente si quieres tener un poquito de profundidad en cualquier tema, una red social no te aporta absolutamente nada. Por tanto, pues oye, hay que estar, realmente es el medio que ha sustituido probablemente a medios más tradicionales en un porcentaje amplio como puede ser la televisión. De hecho, la gente ya no lee los periódicos, se informa a través de los que aparecen en redes sociales que el 90% de las veces es mentira, o al menos está sesgado, o sea, sesgado, ¿no? Bueno, es lo que hay, ¿eh? Y he cansado de estar ahí y trabajar con ello. ¿Nos viene bien? ¿Por qué no? Si al final la caza es un reflejo de la sociedad. Es decir, sí, hay que estar, no hay ningún problema en que estemos. Bueno, lo que sí tenemos que tener claro es que si estamos nos van a decir de todo y como también se lo van a decir a los futbolistas, porque son... Sí, ricos. Machistas. Aquí... Y tú tienes dinero y qué haces con tanto dinero y por qué... Bueno, pues a ver tú... Aquí estamos ahora en un momento en el que un señor le da un... Después de ganar un campeonato del mundo a una jugadora, le da un beso en los labios y que yo me parece una barbaridad, porque... Es decir, porque institucionalmente no lo puedo hacer, pero creo que tampoco da ahí para tres días de abrir telediarios. Y es decir... Es como algo... Sí, sí, sí. Que es inapropiada, absolutamente, ¿no? Pero no para abrir tres días los telediarios, claro. Bueno, Pepe, hemos empezado el podcast diciendo que tienes ese alma de inventor, de startupero, de querer aportar. Y, bueno, pues hace cinco años decides fundar el Club Tierra de Caza. ¿Qué hiciste? Pues, bueno, yo en el perfil mío de Liketing creo que pone algo así como que... Innovando es innovando, es... Sí, bueno, innovando y disfrutando de la vida, ¿no? Al final siempre he tenido esa inquietud de crear cosas. Y, bueno, Club Tierra de Caza fue una idea que se nos ocurrió a dos amigos hace cinco años o por ahí. Y decimos, oye, ¿por qué no crear esto realmente? Hay varias cosas que están desgregadas, vamos a unirlas. Y al final Club Tierra de Caza lo que pretende, la idea, es decir, que nuestro grupo al final genere beneficios para los socios del club a través de la unificación de las acciones, ¿no? Es decir, pues, oye, no es lo mismo que tú vayas a comprar un rececho o vayas a contratar un rececho con tal finca o tal organización que realmente el club que contrata cientos de recechos, ¿no? Al final actuamos de central de compra. Entonces, al final lo que pretende el club está focalizado en que el socio ha cambiado una cuota muy pequeñita de 99 euros al año, o sea, 0, algo al día, obtenga una serie de beneficios de la membresía del club. Es decir, al final todos los beneficios que el club tiene, tanto en la contratación de caza como en cualquier producto, va al socio directamente. Es decir, el club no tiene ánimo de lucro en la venta de caza, ni de caza ni de ninguno de reproductores. Sí, sí, o sea, no, es por la parte de la suscripción, no por la venta de... Efectivamente. Entonces, bueno, pero entrando un poco más en detalles, es que me parece interesante contarlo, aparte de contrataciones de caza, sorteos constantemente de animales, luego tienes la parte de todo lo burocrático, de licencias, gestoría, de manejar... Esto ha ido creciendo, ¿no? Y entonces lo que empezó inicialmente haciendo, por ejemplo, los sorteos en las reservas, que nosotros cazábamos mucho, muchísimo, en algunas de las reservas, en Asturias, o en Andalucía, o en Valencia, en Mola de Cortes, al final decimos, oye, pues pongamos este conocimiento que tengamos en manos, que todo el mundo lo pueda utilizar, ¿no? Ha cambiado una cuota. Esto ya existía. Y entonces fuimos añadiendo cosas. Decimos, oye, pues queremos una revista, pues oye, pues bañamos una revista. Oye, pues además, como realmente nosotros lo que pretendemos es que el beneficio del socio, vamos a estar en este sorteo gratuito, al socio que le toque se va a cazar. Y entonces, pues cada 15 días hacemos un sorteo de un rececho o una montería, casi todos son recechos, que al socio que le toque se va a cazar. La gente dice, pero ¿cómo? No te paga nada, ¿no? No, así, así, sí. Es decir, tú eres socio del club y, por tanto, te ha correspondido a ti y punto. Y luego, por supuesto, toda la oferta pública de caza a través de los esfuerzos en las reservas y las contrataciones con la administración. Y, por supuesto, también incluye todo lo que... ¿Cuenta el último ejemplo, por ejemplo, de los rebecos? Sí, pues el rebecos nos hemos llevado este año entre... Pues es una barbaridad. Una barbaridad. O sea, no te lo puedo decir exactamente porque no... Creo que eran 17, me dijiste. Eso fue en julio, pero estaremos probablemente cerca de 40. Yo creo que cerramos el año sobre 50, 60 rebecos. Eso es todo para los socios del club. Sí, sí. Entonces, ¿para qué os encuentren o cómo yo quiero hacerme el club? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, para hacerte el club tienes que entrar en tierradecaza.es. Vale. Tienes un boletín de alta, lo rellenas, le vas a enviar, pagas con tarjeta de crédito y... Está fácil, sencillo, ya estoy dentro. Y ya estás dentro. Y ya estás dentro. A partir de ese momento, recién te empiezas a recibir... Estás de las barbas de Pepe Juan. Estás de las barbas blancas de Pepe Juan. Dices, soy menos mayor de lo que parezco, ¿eh? Qué va, hombre. Y entonces, bueno, pues el club es lo que digo. Al final se trata de encontrar el beneficio con la unión de todos. Estamos abiertos a cualquier empresa que nos quiera hacer ofertas, se lo vamos a negociar y se lo vamos a negociar duro. Y ese beneficio va a ir directamente al socio, ¿vale? Vale. Bueno, pues... ¿Y cuál es el futuro del club? O sea, ¿hacia dónde que estáis preparando? ¿Hay algunas cosillas o...? Bueno, este año hemos lanzado la PP, a través de la cual los socios pueden tener... Pueden tramitar su licencia de caza con un simple clic. Dice, quiero la Andalucía. Pongo el club, se la saca y luego se la cobra. Ni siquiera tiene que anticipar el dinero. Y le cuesta lo que le cuesta la licencia. A ver, si la licencia vale 25, pues me cuesta que a 25. Puedes tener toda tu documentación de caza dentro del app para que le lleves siempre en el móvil, siempre que legalmente se permita. ¿Está permitido ya legalmente...? Las licencias de caza sí, si las están admitiendo, permiso de armas o guías de armas, evidentemente no. Evidentemente no. Pero bueno, lo tienes, puedes tener documentación de identidad, tus seguros de caza, lo puedes tener todo dentro del app disponible en el teléfono. Puedes subir tus fotos, puedes atenderla como almacén de fotos. Es un espacio absolutamente gratuito, no se cobra por estar en la nube, una cuota. Y las tienes siempre disponibles. Y luego, pues, a las elecciones del club. Es decir, desde contratar... Sacamos un sorteo de 10 permisos de guerrera en tal pinca determinada. Pues te apuntas dándole a un botón, clic, haciendo un clic y ya está. Y no tiene más. ¿Y qué...? Todas las comunicaciones son por SMS, que es mucho más efectivo que el correo electrónico, porque se va muchísimo a spam. Es más caro, pero mucho más efectivo. La gente realmente se entera al momento. Bueno, pues cualquier persona que le haya visto interés, que vaya a buscarle. Yo soy socio desde hace, pues yo creo que cuatro o cinco años también. Sí, sí, sí. Y he escrito, estoy ahí enterando mis sorteos. Bueno, me tocó y de hecho fuimos a cazarlo el corzo. Ah, de verdad. Sí, sí, correcto. Y, bueno, pues mira, oye, un gran ejemplo de que toca. Y este año hemos hecho también con una colaboración con Marta y con Alpen. Hemos hecho la colaboración del corzo, que lo pasamos, la verdad que lo pasamos fenomenal. Pero ahí está el documental por ahí. Sí, está en YouTube, lo podéis ver. Podéis encontrar Cazando el Corzo con Alpen en el canal de YouTube de Lleguaja. Sí. Ahí con Pepe Juan de Guía. Y la verdad es que los nuevos entrantes que se están produciendo en la caza, eso es bueno y es saludable. Y además quiere decir que el sector está sano. Es decir, al final cuando están acudiendo empresas, están entrando productos, desarrollos nuevos, todo el mundo está realmente... Quiere decir que el sector está vivo y que está funcionando. Había veces que, no que dude de, jo, estoy invirtiendo mi tiempo en algo que al final tiene un fin, pero es lo que estás comentando. Creo que no. Creo que al final la caza se va a ir adaptando al cambio, como todo tiene que adaptarse, porque está todo cambiando muy rápido. Y un sector tan tradicional y tan primitivo, digamos así, como la caza, pues en un sector, o sea, en una era digital tan potente en el que todo es desconocimiento. Hay mucha información, pero desconocimiento de las cosas. Sí, pero bueno, yo creo que parte de un error, perdona, es decir, que es decir, oye, que es un sector antiguo, sí, bueno, vivir es antiguo, sí. Es decir, al final la caza sí, existe desde siempre. No, digo, es primitiva en el sentido de que es una realidad, ¿sabes? Pero que la gente no lo entiende por qué es. Pero que es igual que respirar, es primitivo. Al final, claro, es que al final la caza forma parte desde, está vinculada con el ser humano desde que es, desde que, desde el, pues el homo precedecesor, desde los macropañones, los sapiens. Es decir, al final está absolutamente vinculado. Sí, antiguo sí, pero bueno, al final es un sector súper moderno, súper dinámico. No, que por eso, que la gente, yo lo digo, es que se piensa que es eso, que es en plan que vamos con garrotes y que vamos ahí dándoles la cabeza a los animales. Yo creo que la mayoría de la gente no, lo que pasa es que los caras hacen mucho ruido. Pero ¿cuántos son? Yo quiero que me los cuenten, a ver, ¿cuántos hay? Venga, vamos a contar. En esta vida, ahora que está todo normalizado y todo se estudia y existe datos absolutamente de todo, es decir, ¿cuántos son? Sí, pero partes de la base de que está normalizada la caza está normalizada. ¿Qué porcentaje de la población, no? Realmente, mira, la caza de dos son aproximadamente el 2% de la población caza directa, ¿no? Me lo puedes corroborar, seguro que tú estás más enterado que yo, pero aproximadamente sobre un cerca o un dos o un cerca o un dos. ¿Cuántos son los realmente, los que están posicionados realmente contra la caza? No el que ha oído que tal o cual o que hace un comentario en un momento dado por un sentimiento determinado, ¿no? No, pero hay muy pocos de esos que tú dices, pero el problema es que esos muy pocos adoctrinan a muchos y ese es su punto fuerte. Sí, pero yo ahora creo que, fíjate, y ya eso estamos pensando en Mozalta, ¿no? Pero al final, esto está volviendo, se está dando la vuelta. ¿Por qué? Porque al final, lo vemos ahora con los accidentes de tráfico, ¿no? Ahora, en cuanto empieza a haber accidentes de tráfico, tal, en cuanto realmente existe un problema de gestión. Ah, ¿y cómo gestionamos esto? Pues espérate, llamamos a la varita mágica o le decimos a los conejos que no se reproduzcan o que sí, o le decimos a los jabalís que, oiga, que usted aquí no puede entrar, no, no, resulta que hay que matarlos. Pues sí, entonces, yo creo que al final se está dando la vuelta y que, por sentido común, y que realmente el animalismo empieza, fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Igual estás totalmente en contra, pero yo creo que el animalismo empieza a decrecer. Precisamente porque la realidad se come a la tal. No te digo el perro hijo, el perro hijo va a seguir. No, vamos a ver, yo ahí sí. El perro hijo va... Creo que el animalismo va en aumento y es una realidad porque la gente se, o sea... Sí, pero va en aumento hasta que... Te lo meten por todos lados, que los animales son humanos, humanizan a los animales constantemente. Hasta que es un problema. No, no, pero que el problema es que la sociedad tiende a eso. No, porque mira, el ser humano, el ser humano al final es... La gente no sabe de dónde vienen los pollos ni la carne ni nada. No tiene ningún tipo de contacto con la naturaleza. Sí, sí, yo... ¿Cuántos madrileños somos? ¿6? ¿6 millones de madrileños? Pero vamos a ver, yo estoy seguro de los 6 millones de madrileños, el 99,9% sabe dónde viene una vaca. Lo que pasa que si los 10 que saben, que piensan que la carne viene, nacen en las estanterías de supermercados, son los que salen. Y son los que hacen ruido. Es que yo, de verdad, en mi clase, yo en el colegio, en mi clase, era el único que iba al campo. O sea, yo colgaba una foto de un colzo. Bueno, 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 o sea, ¿qué es eso? ¿Qué animal es ese? ¿Sabes? O sea, es lo único. Pero de ahí al animalismo hay una... o la anticaza. Bueno, pero esa gente que ya está en esa posición de, ¿qué es eso que estás haciendo? Y que te digan, de repente, tú ves a una persona que ponga una foto y ves a 32, porque vamos 33 en clase, y ves a 32 diciendo, este tío está loco. Mira, que eso a la gente al final le da igual. O sea, y te digo por qué. Porque al final, mientras eso no es un problema, fenomenal, es que es muy bonito ser animalista. O sea, es precioso. Viva los animales, pobrecito, mamá ciervo, papá ciervo, hermano tejón, es fenomenal. Todo eso está muy bien, hasta que es un problema. Ya, ya, ya. Entonces, es decir, y como empieza a ser un problema, porque, es decir, las sobrepoblaciones de animales ya están alcanzando. Pero intentan y dicen, no caza, vamos a intentar hacer vacunas para esterilizar a los jabalís. No funciona, pero aún así lo intentan. Da igual. Sí, lo van a seguir intentando, pero como empieza a ser un problema, precisamente como realmente no solucionan nada, y se está convirtiendo en un problema, pues cuando al ser humano algo se le convierte en un problema, pues ya cambia de opinión. Mira, yo creo que, aparte de que estamos en aumento, la gente, como decimos, está muy loca por el mundo en el que estamos actual. Y justo lo que estamos hablando me viene estupendo para lo que te quería enseñar, y es el vídeo de una persona que es animalista, extremo, extremo seguramente. Y para que lo veamos conjuntamente, imagínate que este fue de tu coche. Mira. Con el coche pintado. Mato por gusto. De matar. Esto lo ha escrito el dueño del coche. Mato por gusto de matar, el coche reventado, pintado. Sí, lo, lo, lo... El animalismo creo que va más, lo creo que va a menos. Lo he visto en redes. Eso es odio. Eso es odio. Pero eso no es... El odio es lo peor que puede tener una persona humana. Esto es como... Vamos a ver. ¿Cuántos casos de esos pasan? No sé. Pero ¿cuántos cazadores conoces tú que hayan cogido el coche de un animalista, lo hayan reventado, lo hayan pintado? Es que esa no es la pregunta. La pregunta es decir, ¿cuántos coches destrozan al año los animalistas? No. Es decir, esto sale en internet, lo hacemos muchísimo ruido, es una putada. Eso es un delito. Eso no es animalismo, ni es anticaza, ni... No, no. Es un delito de daños. Es decir, es un delito. Es decir, no nos saquemos las cosas de donde no son. Esto no es animalismo. Es un señor que ha hecho eso un delincuente. Punto y pelota. No hay más. ¿No es un animalista? No. Es decir, puede que sea animalista. Yo todavía no sé muy bien qué es lo que es ser animalista. Pero vamos. Es decir, puede que sea animalista. Pero no, no. Es que hay algo que está por encima. Que es un delincuente. Punto. Es decir, ¿cuántos delitos de estos...? Animalista radical, vamos a decir. No, no. A mí me da igual que sea radical o no. Es un... Es que ni siquiera uno es animalista. Es que es un imbécil. Es una persona que está en contra de los cargos. Mira, es un delincuente. Por lo menos. Es un delincuente y además es un imbécil. Es decir, es un imbécil porque precisamente, como no, esto no lo piensa. O sea, falta de educación, falta de civismo, no sé. Sí, y además porque estoy siguiendo un eslogan. Es decir, guerra a los cazadores. No, pero, por ejemplo, esta persona, si tuviese un accidente de tráfico por la noche con su familia con un jabalí, empezaría a darse cuenta del... Pero Ignacio, pero Ignacio, es que eso no es la realidad. No, no. No podemos confundir un vídeo viral con la realidad. Y la realidad es que esto no pasa. Pasa de forma anecdótica. Y cuando pasa, lo que hay que hacer es el señor, que además, supongo que además, es decir, como decir, la Guardia Civil o la policía, es decir, esto está en 24 horas, está resuelto. Lo que hay que hacer es coger a ese señor, llevarlo a un juzgado y que a un juez le imponga una pena. Eso es lo que hay que hacer. Nada más, porque es que es anecdótico, eso no es la realidad de España ni del mundo. Es decir, que pasa en estos casos, sí, pero también pasan tíos que tiran melones por una azotea y también pasa gente que se hace vídeos a 200 por hora en una autopista, sí, pero es anecdótico. Yo no te enseño este vídeo como diciendo, mira todos los días lo que pasa. No, pero mejor, no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo, mira el odio que tiene una persona hacia la caza, lo que es capaz de hacer. Pero lo que te estoy diciendo que son... La diferencia entre un cazador a una persona como esta es que el cazador, o por lo menos lo intentamos, intentamos entender a los que no son cazadores para intentar hacerles ver que lo que hacemos es dentro de una forma lo más limpio posible porque ellos no están acostumbrados de ver como nosotros lo que vemos. Porque es verdad, nosotros tenemos muy cerca la muerte, tenemos muy cerca la sangre y eso, o lo vives o no lo entiendes porque no has tenido contacto con eso. Ahora bien, yo lo que te digo y por lo que te enseño este vídeo es que qué barbaridad que a la gente se le pase por la cabeza el odiar tanto como para decir, voy a ir a por tu coche, me voy a poner a pintarlo, lo voy a reventar y voy a decir además que es que matas por diversión. Pero lo que yo te digo es que eso realmente no es la gente, eso es un imbécil. Un imbécil probablemente con un coeficiente intelectual muy justito porque realmente no tiene capacidad de pensar, no quiero decir que sea tonto, que no lo es, quiero decir que está absolutamente mediatizado y es un imbécil, es un imbécil además de un delincuente. Y no hay que darle más, no hay que ir, es que esto, la caza nos ataca, normalidad, normalidad, guarda civil, juzgado y además alguien cercano que le diga, que se le diga cómo eres tan imbécil, o sea, es decir, cómo se puede ser tan imbécil, no hay más detrás, no pretendamos hacer banderas de esto porque no hay más detrás. Pero si es que no se hace banderas, es que yo soy ese cazador, y volvemos a lo mismo, Pepe, lo has dicho tú, si estamos en las redes sociales es para protegernos. Entonces aquí hay una persona que es un cazador, el cual ha sufrido un acto de odio por un colectivo, en concreto por una persona que no digamos que esté dentro, pero seguramente dentro de la parte radical, en el cual, joder, pues esta persona lo que busca es dar a conocer, y me parece súper bien, o sea, no es en plan quererme, no, es, oye, nosotros nos queremos proteger, que haya gente que esté haciendo esto está mal, porque yo no mato por diversión. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Entonces, esta persona, este cazador que... No, no, perdón, perdón, perdón. Pero por eso te equivoco. Yo sí, yo sí cazo por diversión, ¿eh? No, pero que... El día que deja de divertirme, deja de cazar. Pero no, no, pero es que la gente dice, mato por diversión, ¿sabes? Pero yo no digo, yo es que cazo, yo no, yo no mato por diversión, ¿sabes? Yo no quiero, es que cazar no es matar, ¿sabes? Me refiero, nosotros cazando nos divertimos. Cazar también es matar. Pero no, pero no matando te diviertes. Vamos a ver, que es que, vamos a ver, que la caza en la naturaleza forma parte de... Sí, 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 sí. Es decir, la vida y la muerte es parte, es decir, cuando, ¿qué es lo primero que te encuentras aquí? Antes te decían, lo primero que cuando nacen te dicen, te vas a morir. Ahora ya no lo dicen. Todo el mundo sabía que se iba a morir. Ahora ya parece que somos eternos. Luego te decían que venías a un valle de la grima, ahora ya lo dicen menos. Pero el... Yo lo que te entiendo es, entiendo por dónde ibas, pero yo te digo, Pepe Juan, ¿tú solo disparando animales te divertirías o te diviertes con la caza en general? ¿Solo disparando animales te divertiría la caza? El otro sería tiro al blanco. Efectivamente. Que... Bueno, pero lo que te diviertes es otra cosa. Puedo estar de acuerdo o no, pero... El comentario lo que hace es la acción de que nosotros disfrutamos solo pegando tiros para matar animales. Eso es lo que él está diciendo. Pero que vuelva a decirlo, que es que es un imbécil. Ya, 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 por eso. Es decir, darle la más mínima capacidad intelectual o darle el más mínimo valor al comentario de esta persona o lo que ha escribido la persona, es que no tiene ningún sentido. Porque vuelvo a repetir que esto es el producto de un imbécil. Punto. Y desde luego no es la generalidad. Que conviene compartirlo, sí. Que conviene crear que la gente vea que realmente estas cosas pasan, vale. Pero no es la realidad. Pero lo que no te puedes poner es una venda en los ojos y pensar que esta persona es solo una. Este es uno que ha escrito en el coche. ¿Cuánta gente de verdad piensa esto? Tú dices que van a menos. Yo al revés. Yo creo que van a menos y además, y creo que la caza va más. Pero lo que yo quiero transmitir a los cazadores es que no tenemos que tener la idea de que la sociedad va contra nosotros, de que las tendencias actuales de pensamiento van contra nosotros. Porque no es verdad. Yo creo que la caza es un sector o es una parte de la vida de una persona muy importante, que cada vez tiene más fuerza, que tiene detrás mucho pensamiento, que además tiene detrás mucha industria, mucha empresa, mucha capacidad económica y que tenemos que estar orgullosos de ser cazadores. No tenemos que estar ahí, decir, ¿por qué hay alguien en contra? No, no, pero a ver, a ver. O sea, cuatro, cuatro, cuatro. Mira, yo estar en contra de la caza me parece absolutamente legítimo. Como puedes estar en contra de jugar al parchís, me da igual. Es decir, me parece absolutamente legítimo. Lo que no es legítimo es emplear, es salirte de la ley, que es saltarse de la ley y emplear la violencia. Pues oiga, ahí están los jueces. No, respeta. Claro, es un delincuente, pasa a ser un delincuente. Entonces, a partir de ahí, pues oye, es decir, perfecto que exista, pero que los cazadores somos lo que somos, lo somos de absolutamente hace miles de años, desde luego socialmente hace cientos de años y no hay que, y no hay que, y desde luego no somos... Socialmente yo creo que más de cientos de años. Yo creo que desde que la caza ha sido caza, era de forma colectiva, pues si no un poco... Sí, me refiero, sí, total, absolutamente, pero quiero decir que dentro de sociedades más avanzadas. De una vez dicho esto, oye, los cazadores tenemos que estar a... Sí, no, oye, estoy totalmente de acuerdo contigo en transmitir el mensaje de que no nos alarmemos. Normal, normal, normalidad. Sí, pero oye... Yo me alarmo, yo me alarmo... Es que también tú, es que tenéis que conocer a Pepe Juan, ¿vale? Pepe Juan es una persona lineal, o sea, es... Bueno, tiene carácter, porque es una persona que tiene carácter, pero es un poco el... Me resbala, ¿no? Voy a decir eso, me resbala un poco todo. Pero no... Es que ahí no hay que... Es que la posición, yo aquí, lo siento, no estoy de acuerdo contigo en una parte, es, oye, normalicemos el mensaje de que la caza no está en el punto de mira, no es peligrosa, ni tampoco nos creemos que somos el centro del mundo. ¿Por qué no? Porque, oye, nos atacan en X momentos, pero son ataques gordos. Ahora bien, el problema es que no podemos... No mirar, o sea, la clave del éxito está en una continua comunicación buena y positiva para que la gente asimile que lo que haces es bueno. Yo que decía, en mi Instagram privado, no en el de John Wilde, tengo 600 o 700 seguidores que no son cazadores, los cuales llevan siguiendo, pues, 5 o 6 años, todas mis aventuras de caza y, pues, caza. Entonces, esas personas han crecido conmigo y han visto mucho de caza que de otra manera no lo hubieran hecho y ahí es donde yo creo que es donde tenemos que hacer la presión, que ellos crezcan con la caza. Bueno, a mí me preocupa, no me preocupa... A mí este tipo de acciones, de verdad, me parecen súper desagradables y me parecen una putada y no hay que dejarlas pasar. No hay que dejarlas pasar. Porque esa persona, si tú eres ese cazador, lo que buscas es que tu colectivo te apoye. Pero me parece anidótico. Y, además, creo que ya te digo que es un acto, pues, es un delito. Sí me preocupa cuando realmente... Y esto no es aplicable a la caza, es aplicable a todos. Lo que pasa es que sería de hablarlo con más tiempo. Al final, sí me preocupa el hecho de que la legislación cada vez sea más restrictiva. Pero es más restrictiva para la caza, es más restrictiva para conducir, es más restrictiva para salir a la calle, es más restrictiva para hablar públicamente. Es decir, al final estamos creando un mundo con tantas restricciones, tan normalizado que realmente es una pérdida de libertad. Y la caza, exactamente igual que en otras actividades, se ve totalmente afectada. A mí sí me preocupa el hecho de que hagan leyes animalistas absolutamente ideológicas, sin ningún sentido, y que realmente pueden tener poco recorrido, pero, desde luego, van a afectar de un tiempo. Sí me preocupa que se haga legislación con la modificación del Código Penal, suele tener a los tipos absolutamente absurda, porque realmente supone una falta de libertad. Cada vez estamos más encorsetos en la caza y en todo. Pero, claro, somos cazadores y, por tanto, nos afecta. Eso sí me preocupa. Que haya cuatro imbéciles por ahí haciendo el imbécil, bueno, pasa exactamente igual en la autonomaquia. A mí cuando me llegan y dicen, vamos a poner el caso de la autonomaquia, que es muy parecido, y cada vez que un torero, pues que se muera, que se muera su madre, que se muera tal. Hay dos mil tíos ahí diciendo barbaridades. Y dices, pero bueno, esto es la realidad. Pues, probablemente no. ¿Se ve afectado la autonomaquia? Pues, absolutamente. Chico, pero es que es lo que hay. Ya, pero, Pepe Juan, si me estás dando la razón. Es que no te entiendo. Te digo, el problema es que ese comentario lo dejas pasar y hay cien mil personas que no conocen nada de la caza ni nada, y lo único que leen es ese comentario. Entonces, lo único que se les queda es, para que un tío sea capaz de hacer eso, tiene que verlo con esos ojos de verdad, de odio y de tal. Entonces, te ponen la situación. O sea, a ti te crean un vídeo anti-caza, tú no sabes nada de la caza y la gente lo que piensa es... Hijo de puta, asesino, manipulador... Que nos gusta la sangre, que disfrutaron marchando las manos. Sí, claro, es decir, a la gente hay que ponerla en perspectiva, que ahora tenemos ejemplos, es decir, no, vamos a ver, me estás hablando del ser humano. Pero es que el ser humano va a lo fácil, es decir, yo leo una cosa, me la creo, porque... Sí, no, pero es que a mí me estás llamando asesino cuando está la guerra de Ucrania, cuando está Afganistán, cuando está... Vamos a ver, los humanos nos llevamos masacrando desde el mundo del mundo, a nosotros mismos. Nos llevamos masacrando toda la vida. Actualmente nos estamos masacrando en medio del mundo. Es decir, y me vas a venir a decir que porque mate un conejo, soy un asesino, es decir, si tú estás pagando la guerra a Ucrania, tú estás pagando la guerra a Ucrania, con tus expuestos. Es decir, ¿qué me estás contando? Pero lo que te digo es que sí, hasta cierto punto... ¿Qué me estás contando? Que no podemos tampoco, o sea, no nos alarmemos, totalmente de acuerdo, el mensaje es calma, oye, la caza va a seguir, pero, ojito, vamos a protegernos, vamos a comunicarlo como tenemos que hacerlo, porque el problema que ha pasado en este tiempo, desde que vosotros cazabais tranquilamente hasta que de repente han empezado a ver esos círculos de anticaza creciendo y haciendo más presión es que la caza se ha visto en el punto de mira y se han creado leyes incluso hasta para paralizar la caza. Mira, esto que... Y desde Europa estamos más en el punto de mira. O sea, ya no mires España, mira Europa. Europa cierra todo. Europa te cierra la tórtora, Europa te cierra los patos de los humedales con el plomo... Mira, yo creo que en eso la caza también debe reflexionar. Es decir, Europa no cierra la tórtora. O sea, podrás estar de acuerdo o no, y es una opinión. Al final hay un hecho, es decir, por la razón que sea, y no, y no es por la... Y desde luego no es por la caza. No, efectivamente, hay una lesión menos, y es porque a lo mejor tienen que ir a Marruecos y están ahí con redes... No, y porque están cambiando las rutas migratorias o porque dejan de emigrar, la naturaleza es algo vivo y va cambiando. Es decir, que la población de tórtoras a nivel mundial la tórtora europea ha menguado. Pues no sé si hay algún estudio, lo desconozco si realmente lo certifica. O sea, no hay nada... No sé si fundamenta algo que diga que la... O sea, claro... Pero parece evidente, ¿no? Pasa igual con las codorniz. Pasa en general con las migratorias. Es decir, oye, pues, oye, desde la caza tenemos que estar, y yo creo que la caza está en ello, es decir, de hecho está Artemisán en ello, quiero decir, haciendo estudios y trazando planes, ¿no? Yo no quiero dejar de cazar tórtoras. O sea, si de verdad hay un estudio, o yo veo en mi zona, imagínate que tú tienes un año, ahora con media veedad, y estabas acostumbrado a hacerte una percha de 15, 20 tórtoras, y ahora de repente de dos, y no ves más, pues dices, oye, a lo mejor debería dejar de tirar las tórtoras, pero porque tú como cazador quieres seguir cazando tórtoras. Entonces, oye, vamos a parar, vale, me parece bien. Lo que no te digo es, oye, que estén a lo mejor, que nos paralicen a los cazadores cazar cuando a lo mejor es en Marruecos donde deberían mandar, yo qué sé, una partida a ver qué está pasando, si están de verdad matando miles de tórtoras con redes, atrapándolas, yo qué sé, es que que baje tan drásticamente la población es porque hay algo que lo está afectando más allá de la caza, porque como vemos, la paloma torcaz no le pasa lo mismo, de hecho, va más, menos que aquí cazadores. Y la tórtola, es decir, probablemente había, o sea, la presión que podía haber hace 30 años sobre la caza menor era mucho mayor de la que la puede haber ahora, es decir, había muchísima más gente, se abría la media veda, había un montón de zonas libres, que ahora no hay libres, ahora o pagas un coto, o pagas una tirada, entonces había muchísimas zonas libres, aquí era una fiesta, de coches, se cazaba mucho más, la presión sobre la tórtola era mucho mayor que la que puede haber ahora, y sin embargo había muchísimas más. Al final, la caza no es el factor determinante en la tórtola. De hecho, deberían apoyar, desde Europa deberían decir, cazadores, apoyar a la tórtola y es, oye, pues control de cupos, todo, o por... No, no, y si caza una moratoria se hace, es decir, que yo creo que al final, creo que lo que está diciendo Europa es decir, hagamos una moratoria sobre qué es lo que, para ver qué es lo que está pasando y qué medidas tomamos. No yo, de verdad, no veo, no veo... Es que tú cierras, o sea, que yo vuelvo a repetir, no estoy, o sea, estoy de acuerdo en que, oye, si hace falta que se cierre, que se cierre, no se caza, o sea, obviamente no queremos quedarnos sin tortoras, pero en vez de hacerlo de esa manera de la caza de la tórtola queda paralizada, es, vamos a mandar un mensaje a los cazadores para que ayuden, que son de verdad, o ellos dicen ser los agentes que están en la naturaleza, etcétera, y cosas como Artemisán ayudan a que nosotros podamos decir, es que es realidad, porque los cazadores estamos haciendo esta investigación, que aporta los datos suficientes como para decir, señores, hay que paralizar la tórtora, los cazadores lo hemos visto, estamos en campo, hemos recogido estas anillas, se han cazado tantos ejemplares, y en estas zonas se han hecho tantos conteos, bueno, al final, si nosotros queremos apoyar a la naturaleza, tenemos que hacer también para que haya esa información. y yo creo que es lo que se está haciendo. Pero que luego, yo me tiro piezas en el tejado, yo porque, bueno, no tengo un coto de donde cace tórtoras, por lo tanto, no me importa, o sea, no cace tórtoras, pero no hago el trabajo de contar, o decir, oye, voy a mandar esta información, o sea, que debería poner más. Pero vamos a ver, que tampoco tienes que poner más, o sea, es decir, al final, todo el mundo no está, todo el mundo no estuvo investigando sobre la vacuna de San Pio, ¿no? No, no, al final, es decir, tú no tienes que hacer más, es decir, si es verdad, y lo hay, y desde luego, en los últimos años está dinamizando mucho, es decir, que sí es lo hechaba yo de menos en la caza, ahora tenemos una fundación, como es Fundación Artemisán, más otra serie de instituciones, que están trabajando en esa línea, y que están patrocinadas, y al final están seleccionadas por los cazadores, es decir, eso sí es importante, y sí es importante apoyar a estas fundaciones, es decir, para que hagan ese trabajo, desde la administración pública, sin sesgo político, también hay unos técnicos magníficos que trabajan en esto, esa es la línea que hay que seguir, un punto, pero yo creo que todo eso existe, y en los últimos años mucho más, y eso es en donde hay, a lo que hay que dar continuidad, y a lo que hay que apoyar, es decir, fuera de la política de moda, o la necesidad del político de turno, de conseguir votos en tal o cual sector, es decir, antes el político no tenía percepción, de que su voto afectara desde la caza, porque independientemente de que cazaran o no, pues le votaban a unos a otros, últimamente parece que ha habido más unión y tal y cual, y si se lo empiezan a plantear, y entonces ahora los contrarios pierden fuerza, porque así, espérate que aquí me juego 10, pero que aquí me juego otros 10, al final la política es lo que es, y fuera de la política, y trabajar con instituciones como Fundación Artemis Sán, como el IREC, y desde la propia administración, de los técnicos de la administración, que son magníficos. ¿Y qué consejos le das a las nuevas generaciones de cazadores? Que cacen mucho y se lo pasen muy bien, es decir, todo lo que pueden, por supuesto que con respeto, respeto que ha existido siempre, es decir, está... Y que estén preparados, porque vienen curvas. Y yo creo que no, y yo creo que, fíjate que al final creo, que esto está, te lo decía antes, creo que eso está dando la vuelta, creo que a veces hay más gente joven, hemos pasado de que prácticamente no había renovación generacional, desde hace muchos años, hace más de 25 años, que realmente no paran de bajar las licencias de caza, y yo creo que está volviendo a subir, según la última información que tengo. Veo mucho dinamismo en redes sociales, de gente que entra en la caza, veo que la mujer entra en la caza, que siempre había tenido un papel residual, siempre ha habido mujeres cazadoras, pero porcentualmente la realidad era insignificante, y ahora realmente veo muchísima gente, chicas jóvenes, que cazan, que lo dicen, que lo pregonan, y que forma parte de su vida. A mí me parece que ese es el camino, yo creo, yo soy optimista, de verdad. Yo soy optimista, pero sé que el camino no va a ser fácil. Sobre todo entendiendo la caza como lo que es. pero el problema es que no todos lo entienden igual. Luego hay cazas y cazas, es decir, es que la caza... Podríamos hablar mucho al final de... Bueno, pues a lo mejor hay cosas que no estamos de acuerdo, otras que no, cómo se enfoca el negocio de la caza... Yo me voy yo solito con mi perro a cazar la comida y ya, porque si no, todo el mundo lo entendería. No habría nadie que disfrute de... Hoy día, hoy día, hoy día, a mí me parece perfecto, me encanta la caza, comerme la caza, pero porque me gusta. Pero lo de la caza no es yo, como, me cazo y tal, lo que cazo. Hace ya muchísimo tiempo que no se caza por comida. No, eso lo sabemos, pero que puedas conseguir tu comida es una realidad. O sea, ¿por qué puedo ir si puedo ir al monte? Eso sigue existiendo. O sea, ahora ven que necesito hacer eso, ¿no? Porque es un supermercado. Bueno, ¿tú quién eres para decirme cómo obtengo yo la carne que quiero? Ya está. Es que no hay más discusión. Mira, yo, en ese aspecto, soy absolutamente optimista. Creo que vamos en el buen camino. Creo que, además, desde el sector, desde hace, no mucho, pero se está trabajando bien. Creo que, por fin, se está profesionalizando la comunicación dentro del sector, la prueba, vosotros mismos, sois una prueba, ¿no? Se están creando algo que, antes era inconversible, o sea, ¿cómo es que no hay una fundación? Es decir, claro, esto lo tenemos ya. Creo, yo soy absolutamente optimista en el futuro de lo de la caza. Absolutamente anecdótica. Son pasajeras. Y, además, las escenas anecdóticas, es que, además, es que, además, siempre hay un tonto. Culturalmente, siempre hay un tonto. No, el mundo es así, pero siempre hay un tonto detrás. El problema es que, antes había, perdón, esto va a ser muy criticado, antes había un tonto en cada pueblo, y eran unos tiempos magníficos, porque solo había uno. Ahora hay, o sea, miras una linde, antes había uno caminando por la linde, ahora hay una, una fila de tíos por la linde, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, y fruto de lo que hemos dicho antes, o sea, esto al final es fruto de que hay poca reflexión. Realmente, la gente dice cosas que no las piensa, o que no las ha reflexionado. No las ha ni, no las ha vivido. Y no las ha reflexionado. Realmente, ha interiorizado un eslogan. Es como si yo vas o vea mi vida en la chispa de la vida, porque lo veo en una, o en Don Limpio. Sí, es que no es otra cosa que un sketch, o sea, es decir, y por tanto, no nos olvidemos que eso, estas cosas son muy desagradables, pero son anecdóticas, y siempre hay un tonto detrás, o sea, es decir, probablemente dirigido, ¿eh? No te quepa duda que dirigido, pero un tonto detrás. Hay películas que se han visto. Con lo cual, mensaje de verdad sobre la caza positivo. Yo creo que estamos en el buen camino, y esa es la tendencia, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. para seguir viviendo experiencias y protegiendo lo que más nos gusta. Pues, Pepe, vamos a despedir este podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. O sea, vamos a, Ignacio, me das la data aquí 10 minutos para acordarme en una anécdota de caza divertida y ahora la obvia, es decir, ¿eh? No, hombre, no. Bueno, si quieres contar la caza. Yo la anécdota más graciosa y muy animalista. ¿Tu anécdota de caza más...? No, esta no es una anécdota caza, tiene que ver con la caza, pero no es exactamente de caza. Y es que mi hijo pequeño, que no es cazador, es decir, no es cazador porque realmente no le gusta, hay muchas cosas, pero cazador de luego no. Pues cuando tenía 3 años, un día miró a la pared y dijo, ¿dónde está el cuerpo? Absolutamente horrorizado, ¿no? ¿Dónde está el cuerpo? Por Dios, ¿esto qué es? Entonces, es decir, claro, es decir, claro, yo nos rimos muchísimo con eso cuando lo recuerdo, además, que es un tío que come, no le gusta la caza, pero come carne de caza, está todo el día en el campo, pero bueno, no le llama la caza. Muy curiosa, muy curiosa. Pues eso, nada, darte las gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, también tu sinceridad, porque la verdad que mola también tener esos confrontados, esos enfrentamientos de opinión, pero creo que al final es así, sincero, podcast que sean reales, de verdad, y que no, porque si estuviéramos todos de acuerdo o pensásemos lo mismo, pues lo decíamos tú y yo. Mira, yo, daros las gracias, me lo he pasado muy bien y sobre todo transmitir un mensaje y es un mensaje realmente optimista, es decir, la caza está, va a seguir estando, que por supuesto va a haber que combatir muchas posiciones en contra, pero que estamos ganando y... Se defiende por sí sola. Se defiende por sí sola. Absolutamente. Que pueda haber modas temporales y tendencias, sí, pero seamos optimistas y creo que ahora mismo está mejor que nunca. Realmente la caza nunca ha tenido detrás el movimiento que hay, decíamos, Fundación Artemisa, Anglir, que realmente nunca lo ha tenido, ahora lo tiene y soy absolutamente optimista con respecto al futuro de la caza. No te quepa duda. Bueno, pues vamos a... a trabajar por ello, Pepe. Muy bien, pues muchas gracias Ignacio. Y la verdad es que he tenido muchas ganas de tener un placer con tu opinión. Bienvenida a Podcast de Número. ¿Qué tal todo? Sí. Sí. Todo pinta que vamos hacia la buena dirección.